Gracias por la invitación de una otra aquí en Metro Norte, con mucho gusto. Y pues sin más, pues voy a leer algo de... No podemos que de alguna forma se van a aparecer ya en un próximo libro que se llama La Esencia del Viaje y otro que se llama, por ahí, Disperso. Entonces, la palabra obsesión. La palabra obsesión es una de esas palabras que me confunden. Igual puede denotar oficio o perseverancia como apuntar a una caterva de idiotas. Es una palabra que me gusta y que me angustia, de entrada por el tono en que colinda con obcecar. Yo me obceco, tú te obcecas, y todos los demás estamos ciegos por esa idea fija que finalmente es el motor de nuestras vidas. Una paradoja. En esa misma palabra, ¿estamos ciegos o somos visionarios? Ese es el extraño milagro de la obsesión. La obsesión igual nos salva o condena. Uno debe escoger el camino correcto. El problema es que no hay señalamientos. Si acaso hay algo que se llama conciencia, pero incluso esa propiedad del espíritu humano no es de fiar. Desmitificación de poetas extraterrestres Supongamos que hay otra vida en la galaxia o en otra galaxia. Es igual. La velocidad de la luz es como una carcacha para las distancias enormes en el universo. Supongamos que esa evidencia de vida es inteligente, lo que es decir, que nos aventaja por mucho. Supongamos, por último, que esa civilización encontró la forma de viajar hasta la Tierra sin morir o hacerse simple polvillo en el cosmos. Se formularon entonces las probabilidades de que los grandes poetas sean extraterrestres. Se manejaron incluso versiones de que el 90% de los clásicos son extraterrestres. Pero todo ese discurso es falso. Se ha estudiado la genética de los escritores y hoy por hoy se analiza el ADN de los poemas más ocurridos en antologías. Hasta la fecha, me da pena informarles, no hay evidencia sustentable de que la poesía, la buena poesía, venga de las estrellas o de extraterrestres. La buena poesía es simplemente una singular y trabajada amalgama de palabras, huesos y barro. Inventario vespertino Subí para tomar inventario sobre lo que hay en el techo de la casa. Un tinaco, algunos cables que supongo fueron para mantenerme en contacto por teléfono. Tres latas vacías de cerveza, cinco colillas de cigarro y una vieja antena parabólica, así les dicen, que se hizo cargo del entretenimiento de la familia cuando la televisión era reina y señora de este hogar. Además, hay en lo alto nubes, pájaros que vuelan haciendo piruetas en el aire tibio de este atardecer. Y las montañas, también las montañas son parte de este inventario ocioso que supongo hace la gente desocupada como yo. Hoy no tengo nada más que hacer. Si acaso, abregar a este inventario otra lata vacía de cerveza, otra colilla de cigarro y mis pensamientos, que van de un lado a otro sin rumbo fijo, pero que les falta un poco más de gracia para imitar a esos gorriones que andan felices en este desenfadado cielo de septiembre. Plagio in situ Del relámpago Los heraldos negros Y la bruta de las palabras Visiones Voces abandonadas En un cantar de lejanía Árbol adentro Hay un oficio de paciencia Aquí Los conjurados Las flores del mal Los emisarios Papiros amorosos Y fábulas libertinas Poemas clandestinos En el legajo de la noche Requiem Urracas Un tequila con calavera Nada grave Detrás de todo esto Se oculta una gran felicidad Dos Ya se sabe Que los versos De este plagio Fueron antes Títulos de libros Donde un poeta Puso su mano Y algo de sus vísceras En esa desmedida esperanza Por las palabras Ya se sabe Que ni son todos Los que son Ni son todos Los que están Ya se sabe Que no han cambiado Al mundo Pero me han cambiado A mí Que igual soy parte Del mundo Como antes Fueron ellos Ciudadanos De un destino Pero todos Los poemas Que he leído ¿Dónde están? Ciertamente No están En mi memoria Ni en mis ojos Ni siquiera Ya en mi biblioteca Que tuve que malvender Por cuestiones Que no vienen Ahora al caso En esta conversación Entre fantasmas Todos los poemas Que he leído No están ya En ningún lado Pero han crecido Conmigo Basta verme En el espejo Basta con escuchar El eco de mis pasos En la estancia Solitaria Para comprobarlo Con rumbo Con rumbo Encierto Ayer los perros Desenterraron De mi jardín La monstruosa Evidencia De todos Mis deseos Insatisfechos A los que di muerte Fue el hedor Lo que me levantó De la cama Muy temprano Antes incluso De la primera luz Del día Los perros Me gruñeron Cuando salí Al patio horrorizado Ellos siguieron Su vestín Llenándose El hocico De mis otroras Esperanzas Vanas O ilusiones Imaginaba Un final Menos escandaloso Para todas Esas fantasías Que me Caupallaron Por tanto tiempo Cuando empezó A clarear Los perros Finalmente Huyeron Ante mi cólera Desquiciada Por el remordimiento Las primeras luces De aquel amanecer Iluminaron Una escena macabra Ningún vecino Ha hecho Una denuncia Ni la policía Se ha acercado Como pude Recogí lo poco O mucho Que quedaba De todos Esos tristes Recuerdos Los puse En una bolsa De plástico Y subí Al viejo Automóvil De mi destino Finalmente Voy a leer Unos cuatro Haikus Que también Es un proyecto Por ahí Que he estado Trabajando De estos Poemas breves De la forma Japonesa Y comienzo Con uno Que se llama Fin del verano Precisamente Bueno Estamos Terminando Terminando El verano Entonces dice Fin del verano Un cuñado De sol Cae de mi mano Más que un paisaje Todas estas montañas Mis confidentes Por la terraza El polvo Y la tristeza De pronto bailan Aún enjaulado El canto Del canario Siempre Amanece Muchas gracias Aplausos 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 antes Aplausos